Claudia. Hola, tía. Qué gusto verte, mija. ¿Cómo estás? Bien, tía. ¿Y Ana? Su esposo tuvo un accidente. Dios mío. Sí, fue horrible. No puede trabajar. Necesita hablar con el abogado que le ayudó a tu abuelita. Herman y Herman le consiguieron el dinero que merecía. Y que la compañía de seguros hiciera lo que es justo. ¿Podemos ir a hablar con ella? Claro que sí, mija. Herman and Herman. Siempre su familia primero. Gracias.